Hoy que el olvido no sirve de abrigo Hoy que es muy tarde y no hay donde volver Me quema esta canción en la oscura noche me despierta Aunque en tu corazón ya no queda ni una puerta abierta Estoy suelto al aire mi canto dolir Volando a fratil como un sufrío En esta triste canción de amor no hay lo que marque su camino Se devanecerá sin poder llegar a su destino Cual sesito que me dio la melancolía Melodía que nació tensada mi dolor Si alguna vez te vuelvo a ver recordame que te olvide Que sufre maltrecho dentro del pecho un corazón No hay lo que me dio la melancolía Hoy que no puedo mirar a un costado Hoy que en la ausencia me sienta mirado Hoy que las cartas volvieron al mar Hoy que la vida murió a nuestros pasos Solo en mi habitación me descanso por la vieja herida Y cantó esta canción un final sin despedida Más exigido que me dio la melancolía Melodía que nació en sana mi dolor Si alguna vez te vuelvo a ver recordar Que te olvide que es un premal trecho Dentro del pecho un corazón Bravo!